En el capítulo anterior observamos que cuando la persona realiza una sentadilla puede generar que sus pies vayan hacia el interior y esto va a producir un patrón de movimiento erróneo en una ejecución de sentadilla. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a ver cómo podemos ayudar al control del movimiento y la conciencia de que tus pies estén lineales y no afecten en el movimiento de la sentadilla. Así que, ¡vamos con ello! Entonces, para esto vamos a necesitar que la persona esté a pies descalzos. Por lo tanto, una vez que esté a pies descalzos, vamos a pedir que podamos observar toda la línea del talón. Por eso le pedimos a la persona que esté, ojalá con pantalones cortos o así como lo hice yo. Entonces le vamos a pedir a la persona que sus brazos estén libres, sueltos, tomados en esta posición, que se coloque como él realiza la sentadilla y ahí genere una sentadilla profunda. Entonces, le decimos a esta persona que queda aquí y nosotros lo vamos a colocar por posterior y vamos a observar cómo está el tendón del tríceps ural o conocido como el tendón de Achilles. Nos colocamos en esta posición y con eso, como van a ver ustedes, podemos observar la línea media, que este vendrá siendo el calcáneo y la parte media vendrá siendo esto de ambos pies. Trazamos una línea imaginaria, o incluso con un lápiz podemos imaginar la mitad de los huesos calcáneos. Trazamos una línea y también trazamos acá. Uno de los pies puede estar, o ambos pies, puede estar hacia el interior. Entonces, luego de eso, nos vamos a posicionar desde el posterior. Como ven ahí, es eso. Eso le decimos que se coloque en la posición que enseñamos. Coloca las manos adelante, cruzadas, y baja como si fueras a hacer una sentadilla profunda. Y empiezo a observar los pies como van hacia el interior. Por lo tanto, ya me está indicando que hay una eversión en el pie derecho principalmente en relación al izquierdo. Entonces podemos observar como colapsan las piernas, principalmente su derecha. Vuelve arriba. Le pido que repita nuevamente. Dale de nuevo. Dale, repite. Vuelve arriba. Entonces, vamos a colocar esta bandita. El pie que tiende a ir más hacia el interior, puede ser ambos, puede cambiarte de lugar. Y con esta banda, lo que voy a hacer es traccionar mucho más para que el pie colapse más de lo que colapse normalmente. Eso va a generar que tenga mucha conciencia en su pie y lo mantenga lo más lineal posible. Por lo tanto, le pido que haga la sentadilla y el piezo tradicional. A la sentadilla. Cada vez que empiezo a ir a la sentadilla, tú se empiezo a tener conciencia de que el momento le voy a ir todo correcto. Y ya vamos a bajar. Vamos a bajar. Y esto también lo podemos utilizar, tanto la banda en el tobillo, como la banda en la zona sobre la rodilla, para evitar que la rodilla colapse. Y así, con esto, me certifico que estoy trabajando en el tobillo medio y con eso, me certifico que estoy estalizando mi tobillo. También lo puedo realizar en trabajo de archivito. Y así, con esto, me certifico que tengo la postura, puedo hacer el chinito y puedo mantener el control, el patrón de movimiento. Y así, observándome, por ejemplo, el espejo, que lo estoy realizando correcto y que no colapsa mi rodillo, o puede colapsar mi rodilla. Por ejemplo, acá no está colapsando mi tobillo, está colapsando mi rodilla producto de mi rodillo medio, o de la entrada de la cadera. Entonces, esto genera esto. Fíjense, ese es el movimiento, y acá hay un colapso de mi tobillo. Bueno amigos, este ha sido mi capítulo número 30, y les digo esto, esta vez. Nos vemos, hasta luego en la próxima. ¡Chao!